Aquellos momentos que hemos sido líderes, ¿qué nos ha impulsado a hacerlo? ¿Por qué hemos ejercido ese liderazgo? Ya que el liderazgo es situacional, puede cambiar. ¿Cómo hemos manejado nuestros grados de frustración? Esa es una de las pruebas fundamentales de un líder. Los momentos críticos y difíciles. Porque cuando todo está chévere, cuando todo está papita, cuando tienes muchos recursos financieros, cuando todo el mundo te quiere, cuando no hay conflicto, cuando todo fluye. Sí, hay liderazgo. Pero el verdadero liderazgo se ve en los momentos difíciles, cuando el líder tiene que lidiar con su propia frustración, con la frustración de sus liderados. Entonces ahí es donde realmente se ve el liderazgo. Y cómo ese líder puede lidiar con eso, vencer eso y continuar con sus objetivos. Tú como líder, planificas. Tú como líder, analizas las necesidades de tu gente. ¿Cómo manejas el estrés? Y cómo planificas lo importante, lo urgente, lo importante pero no urgente, lo no importante y no urgente. ¿Micro gerencias o macro gerencias? Entonces, esa es una de las cosas que te permiten determinar tu grado o grados de liderazgo. Porque cuando te frustras, puedes provocar la desmotivación de tu mente. Puedes provocar que aumente el nivel de desconfianza hacia tu liderazgo. Puedes provocar ansiedad en tu equipo de trabajo. Y siempre nos están observando. Siempre. Entonces el líder debe actuar de una manera muy orgánica y tomando en cuenta que está siendo examinado todos los días 360 grados norte-sur-este-oeste. Es decir, está en una esfera donde está siendo observado. Y debes recordar que es el líder. Tú como líder. Hay comportamientos que aceleran el liderazgo. Hay comportamientos que sostienen el liderazgo. Y hay comportamientos que bloquean el liderazgo. Identifica cuáles son. Dónde lo aceleras. Dónde lo sostienes. Dónde lo bloqueas. En la próxima sección vamos a pasar, vamos a examinar una batería de prueba para el liderazgo. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Gracias. Gracias. Gracias.